En la cocina desechamos algunas partes de los alimentos porque no nos sirven para la receta que estamos preparando. Además, en muchos casos pensamos que se trata de desperdicios que no vamos a poder aprovechar para nada. Aunque te parezca sorprendente, cuando conozcas todos los usos y propiedades que tiene la cáscara del plátano, te arrepentirás de haberla tirado toda la vida. Descubre cómo puedes utilizarla. Eso sí, cuando te comas una naranja o prepares zumo, no tires la piel. Tiene infinidad de usos muy útiles para limpiar y aromatizar que te sorprenderán. Cuando cocinamos, habitualmente desechamos algunas partes de los alimentos. Guarda estas cáscaras, tallos y hojas, tienen propiedades muy interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!